Llevaremos a cabo el momento especial en el cual ella hace su brindis, junto a su acompañante, su primo, y en esta hermosa tarde, nos acompaña. Bueno, pues ahí ponemos una buena copa, que la van a echar, pues. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya quince años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído, y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharas, ojalá pudieras. Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir. Que me asusta como el mundo vive en mi alegría. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te marcharas, ojalá pudieras. Como si jamás te hartaran. Me dejarnos en un regalo que no muestran más. Y me dejaronонов. El regalo que no hay niñiga es tan fácil. Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me faltaras Porque a mi mujer será feliz de piedad Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Gracias por ese fuerte aplauso Se les agradece de una manera muy, pero muy especial En el momento que usted está acá con nosotros Bueno, parece que quizás no le regalaron alguna su canción a la quinceañera Vamos a cantarle una canción A ver, BJ, a ver si puedo poner una cancioncita Que le podemos cantar a la señorita quinceañera Ahí entarió Papi Felicidades ahí para María Elena Salazar Por estar cumpliendo sus quinceañas Si no le llevó mariachi a su papi Oye, a mí me trajo De mariachi Pero bien, verdad Son cosas que hacemos De parte de Del señor que nos envió Y esto dice así Para ti Vamos a cantarle Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres dichoso Y tranquilo a tu piel y corazón Vive, vive feliz en el mundo Sin que nadie perdure tu piel Que tu santo te encuentres dichoso Que tu santo te encuentres dichoso Que tu santo te encuentres dichoso Unas conchas que tengas del mar Dios bendiga este día venturoso Y bendiga la prensa de amor Bueno, pues así luce lo que es la sede del canal No se podía caer atrás la sede del canal Que tu santo te encuentres dichoso Y que tus cumples Felicitaciones, hombre Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres dichoso Y tranquilo a tu piel y corazón Las estrellas se encuentres dichoso Y la luna 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 se encuentres dichoso Tus amigos, parientes y yo Gracias, si señor y que lo siga cumpliendo Y la luna se encuentres dichoso 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 La cosa de la flor Para donde mi, como estaba la vista Para donde mi cayó toda la vida Bueno, los otros nos cuenten Por ahí están los demás cuenten Los grandes Y la luna se encuentres Y la luna se encuentre No